Andamos en Rulay, todos con camuflaje, se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande, del norte soy mi pa El cerebro está aquí, arde, te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima Y aquí puro Nectar Lima, por eso nadie se arrima Si en los wangos o marina, porque andamos en la mira Puro cartel del noreste, Tamaulipas en la cima Simón, ni me vale verga, arriba de los laminados hechos verga Mamdo Ricky, la mera verga, arriba de la mate pa' sarraca verga Y hay no más El chisqueado viene y va, con ropa militar Te los pone a bailar, y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perder ni un rato El chiricoazo anda guerreando, y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartas les avienta una lumbrera De a trescientos gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Vengo sumando, este rolón bastardo Se le mira al borrado, y al chencho peloteando Andamos equipados, cualquier tipo de evento Si andamos en los carros, guapata también le entro Las noches están tibias, y andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas para lo que se ofrezca Quilates en los fierros, los diamantes en el cuello Se prende la discoteca cuando agarramos el pedo Aquí puro cdn, respetos pa'l señor huevo Y pura volatreviño, la bandera que traemos En el parapeto, bien violento Va por fuera el rifle pa'l enfrentamiento Me gusta el desmadre, por eso me enfiesto Y gasto pinche feria cuando me amanezco Y ando loco, bien fumado del coco No me prendan los focos, traigo los ojos rojos Y aquí no va a parar, la juca y la champagne Gabriel Silva en el mic, poniéndolos bien high The panic, en el helado, trae como a otras viejas arriba del carro La pincha madera va quemando un gallo Pura cuella de oro la corta en un lado Y puro VIP, por eso ando feliz Polvo pa' la nariz, traigo pa' no dormir Un ritmo malandraco, pa' prender el ambiente Traigo colgado el draco, la cosa ta' caliente Y me telecandela, enemigo a la vista Cuando los rifles truenan, se borra la sonrisa Y puro Tamaulipas, o te vaciamos la tripa Puro loco participa destapando botellitas Con una buena nalguita, subele a la musiquita Pues aquí somos del norte, por eso nadie se agüita Si moni le vale verga Al morri se le mira artillado a lo verga Pixeleado anda en la guerra Tirándole el lumber pero no se quema Y no va a parar Van a ir saliendo más Por eso usted relax Y pongase a bailar Toma Kart Amor Amor Gracias por ver el video.